Se dice que son las pertenencias las que humanizan a los héroes, aquellos que imaginamos a caballo y machete en mano al frente de un ejército mambí. En el Museo Casa Natal de Calixto García Íñiguez, estos objetos hablan de un estilo de vida y cuentan la historia del entorno familiar que vio nacer al más insigne de los patriotas solguineros. La exposición permanente del Museo Casa Natal Mayor General Calixto García tiene como propósito fundamental divulgar la vida y la obra revolucionaria de este importante patriota holguinero y cubano que participó además en las tres guerras independentistas. La exposición muestra distintos momentos de su vida, su infancia, también su relación con la familia, su participación en la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita, en la guerra del 95 hasta su muerte. Esta exposición, además de los objetos personales de Calixto García, expone objetos que pertenecieron a la familia, fundamentalmente a su madre, Lucía Níguez Landín, y también armas que pertenecieron a otros patriotas holguineros que también participaron en las contiendas independentistas. La institución cuenta además con un centro de información único de su tipo en el país, especializado en las guerras de independencia de Cuba. Reúne una amplia y valiosa bibliografía conformada por documentos y libros de ediciones antiguas y limitadas. Pero el museo en sí mismo posee otros valores que se suman al de la muestra que acogen. Este inmueble con su arquitectura colonial casi intacta forma parte del patrimonio tangible de la ciudad de Holguín. Con la intención de preservar su infraestructura, la antigua residencia fue objeto de una restauración que sustituyó gran parte de la carpintería y el techo deteriorados por la lluvia y otros factores naturales. La inversión fue seguida de cerca por especialistas de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de la ciudad de Holguín. Es de gran interés su preservación y es por lo que en este momento está siendo sometido a una restauración reactiva, que no es nuestro propósito. Nosotros quisiéramos trabajar una restauración prospectiva contra las patologías que ha sido agredido este inmueble. Dentro de ella está la humedad, el deterioro de su carpintería por un ataque de plagas, la cubierta. Todo está basado en un envejecimiento de materiales lógico de este inmueble que debemos conservar. Por estos días vuelven los pioneros a las salas del Museo Casa Natal de Calixto García. Hoy aprendí muchas cosas nuevas, cómo eran sus utensilios de cocina, cómo era Holguín antes. He aprendido mucho más sobre Calixto y yo digo que bueno, es una experiencia inolvidable. Los que acuden a este lugar no solo tienen el privilegio de conocer cómo vivió el general de las Tres Guerras, sino también la oportunidad de acercarse a una parte imprescindible de la historia de Holguín. Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.